Basta ya de guerras, basta ya de violencias. El movimiento feminista de Acoruña os anima a todos a participar en la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia y asistir al acto que se celebrará el día 2 de octubre a las 8 de la tarde en el Agora. Gracias por ver el video.